Música Reciban un cordial saludo de la doctora Aurora Manchego Carnero, decana de la facultad de enfermería y mi persona interna Rosemary Chumichia Zulka, presidenta de la red de estudiantes de enfermería RECENF de la Universidad Nacional de San Agustín Erequil. Nos es grato invitarles a este primer encuentro de la red de estudiantes de enfermería, un evento que no se pueden perder, donde compartiremos conocimientos aprendidos y experiencias académicas, el cual tiene como lema compartir para avanzar. Esto nos ayudará a fortalecer lazos académicos y lazos de avistad. Es hora de que el estudiante de enfermería sea líder por una enfermería digna y empoderada, año del bicentenario de Florence Nightingale, año de la enfermería. Les esperamos a este primer encuentro de la red de estudiantes de enfermería, ciencia, liderazgo y compromiso.